Uno de los seguidores, de esos que están hace rato, me recomendó resumir la historia de Metro 2033. Como me gusta jugar juegos y toda la bola, dije bueno, vamos a ver qué onda. Yo fui, le metí toda la garra para tratar de jugar y grabar la pantalla al mismo tiempo, pero ustedes no pueden imaginar lo lagueado y para el orto que se veía eso. Al final, dije fue, no voy a seguir insistiendo, y terminé el juego pero sin grabarlo. Estuve un rato largo debatiéndome si podía o no usar algún gameplay de internet. Le escribí un comentario al dueño del gameplay que voy a usar, pidiéndole permiso, pero bueno. No sé si me dará ola. Así que en este video, vamos a hacer la prueba de usar un video que no es mío, obvio dando todos los créditos, pero también me gustaría que me digan ustedes si les parece muy mal esto y simplemente lo hago con imágenes o fue, qué onda. Otra opción sería no ser pobre y comprarme una PC que me permita hacer ambas cosas, pero bueno, sabemos que eso no sucederá en lo pronto. En fin, esta fue la intro más larga de la historia. Hoy, te vengo a resumir Metro 2033. Metro 2033, pa' los pibes. La historia comienza en lo que parece ser un lugar medio hecho mierda. El protagonista, que se llama Artyom, sale al exterior y nos damos cuenta que parece ser un mundo medio apocalíptico donde hay unos bichos como estos que en realidad tienen su nombre respectivo, tipo le dicen algunos demonios o qué sé yo qué más. Yo les voy a decir bichos. Cuestión, que no parecen ser muy amigables que digamos. Nos recaamos a tiros con un par y llegamos a una escena donde todo se va al carajo y parece imposible que ganemos. Al final, nos dan unas piñas y nos caemos. Ahí, el juego salta a esa escena a ocho días atrás. O sea, es un flashback. El juego está contado desde el futuro, digamos. El chabón este, Artyom, lo está contando desde su máquina de escribir. Acá, al principio, este tipo que hizo el gameplay no le dio ni bola. Pero por ahí, por el escritorio, hay unos cuantos libros y me pareció gracioso que varios eran de Darwin, con el título Evolución de las Especies. Darwin nunca tituló un libro así igual. El que más se parece es el origen de las especies. Igual nada, no es una crítica, solo tipo un easter egg que me pareció copado. También hay un libro y un póster de Metro 2033, que, si no lo dije, el videojuego se basa en una novela del mismo nombre. En fin, rápidamente nos enteramos que todos viven recluidos bajo tierra, en el metro, digamos. Acá le decimos upte, pero bueno, te das una idea de dónde es. El exterior está lleno de bichos. Estos bichos parecen ser que se crearon después de alguna guerra química, nuclear o lo que sea, y por eso también la tierra está hecha mierda. Cuestión, que nos vamos derechito a encontrarnos con un pibe que se llama Hunter, y que nos dice que hay una especie nueva de bichos y que parecen ser más jedes que nunca. Mientras hablan, bochas de bichos llegan y entran a atacar. Al final, sobrevivimos y Hunter se va por ahí a seguir matando bichos, pero nos deja una ficha de Ranger para mostrarle a un tal Miller en la polis, que es como el lugar central del juego, digamos, por si Hunter no vuelve. Así comienza nuestro viaje, y nos vamos de donde estábamos para otra estación llamada Riga. Ahí hablamos con un tal Bourbon que nos dice que lo acompañemos hasta otra estación, la estación seca, y que si lo hacemos nos va a dar su arma a cambio. Nos vamos con el tipo, nos cruzamos unos cuantos chobis en el camino, y al final llegamos a la estación, pero a Bourbon lo atrapan unos locos, y bueno, no vimos a Bourbon, la mentira. Artyom va a rescatarlo, pero el tipo se muere. Ah, y algo que no te conté, es que en el juego, medio como que siempre que salís afuera o estás en un lugar recontaminado, tenés que usar una máscara o si no te cagás muriendo. Además de esto, Artyom tiene como visiones raras donde vemos cosas re flasheras, pero, 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 también vemos por ejemplo a un chobis ayudándonos. En fin, la historia sigue y ahora conocemos a Khan, amigo de los Rangers, y que ayuda a Artyom a seguir. Seguimos un rato medio largo con este tal Khan, cruzándonos bocha de chobis por el metro y otras cosas raras, y llegamos hasta otro personaje, Andrew. Acá, la cosa se pone hede porque nos atrapan los comunistas. Medio que nos quieren hacer boleta, pero nos ayudan a escapar, y Andrew se lleva a Artyom, donde están los nazis y los comunistas, para que se vaya por ahí y siga su camino. Pero, lamentablemente, nos vuelven a agarrar, y ahora, en vez de querer hacernos mierda a los comunistas, son los nazis. Todo parece que se va a acabar cuando, bam, aparecen dos personajes que matan a los nazis y nos salvan las papas. Estos son Ullman y Pavel, unos Rangers recopados. De hecho, Pavel nos tiene que ayudar a llegar a Polis. Ahí continúa el viaje matando nazis y demás, hasta que matan a Pavel y nosotros llegamos a la estación Holt. Adiós, Pavel, que la fuerza te acompañe. Seguimos nuestro viaje, nos encontramos a un pibito que salvamos, y después nos metemos en una estación nazi para finalmente llegar a donde está Ullman. Vamos para la polis y encontramos a Miller, ese que le teníamos que mostrar la cosa que nos dejó Hunter. Le decimos qué onda con esto de los nuevos bichos más heres que nunca, y Miller se ofrece a ayudarnos, pero solamente él, porque nadie más nos da la bola. Así, es como Miller nos dice que podemos hacerlos mierda a todos con misiles, pero tenemos que llegar a ese lugar, conocido como D-6, solo que nadie sabe cómo llegar porque se perdió la ubicación y capaz hay información en la biblioteca. Entonces ahora, nuestro nuevo viaje es para la biblioteca. Ahí, obvio que matamos bocha de bichos, encontramos lo que buscamos, y después nos vamos cagando para que no nos maten y aparece Ullman para llevarnos sanos y salvos hasta una base en la superficie de los Rangers. Nos cruzamos a Khan, hola Khan, y bueno, eso. Seguimos el viaje para D-6 y todo parece ir bien, pero hay que activar un reactor para activar los misiles, si no, no funca nada. El tema es que hay un bicho ahí medio rompebolas, y bueno, igual nos las arreglamos para activar el reactor, digamos. Ah, y bueno, te lo repito porque no te dije, pero en medio de todo esto están esas visiones raras que sugieren como que los bichos estos que nos advirtió Hunter, en realidad no parecen ser malos, pero bueno. La cosa sigue y nos vamos de vuelta al principio del juego. Sí, ahí donde parece que nos habían hecho boleta. Bueno, no. Resulta que llegamos a la torre donde podemos accionar los misiles. Cagamos a tiro a un par de bichos, subimos, y ahí todo se pone súper raro. Estas visiones raras aparecen de nuevo donde de vuelta se sugiere que los bichos estos no son malos. Pero bueno, vos podés hacer lo que se te cante igual. Al final, las visiones se van, Arteon me está consciente de nuevo, y podemos accionar los misiles y recagar matando a todos. Bueno, ahora, esto es lo que hice yo en el juego, porque bueno, no sé, pintó. Después me enteré esto de que había dos finales dependiendo tus acciones en el juego, y resulta que también podés elegir no accionar los misiles y nos damos cuenta que los bichos estos en realidad quieren la paz y listo. En fin, alto juegazo. Recomendado por un suscriptor como ya dije, y nada. Si te gusta que resuma la historia de videojuegos, avísame y hago más. También podés tirarme alguna recomendación si querés. Espero verte solucionar de alguna manera el tema de poder grabar yo el juego para que sea más personalizado y vean las pelotudeces que puedo hacer mientras juego, o cómo me caga matando por pelotudo y demás cosas. Así que bueno, si te gustó joya, y si no, bueno, ¿qué se le va a hacer? Zipzal terminé. Es hacer un profesional, niña.